¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo GMC Sierra EB y como dice que el título El Hermano Menor del Hammer EB se presenta bueno, tiene como potencia 764 CV, como par tiene 1063 Nm y como autonomía tiene 644 km y bueno, GMC lanza su segunda pickup totalmente eléctrica esta vez sí para competir directamente con la F-150 Lightning de Ford o la Rivian R1T y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, aunque Rivian golpeó primero con su modelo R1T como una de las primeras camionetas pickup totalmente eléctricas General Motors respondió con contundencia ya en 2020 con la llegada del colosal y casi absurdo GMC Hammer EB que tiene como potencia 1000 CV y como par tiene 15574 Nm y dentro de la marca Chevrolet, el también esperado Chevrolet, la también esperada la camioneta Chevrolet Silverado EB y bueno, estas camionetas se transformaron de hecho en un éxito instantáneo agotando sus versiones especiales de estreno en cuestión de minutos y bueno, aunque su batalla, aunque ahora en su batalla por hacer las mejores camionetas pickup totalmente eléctricas GMC lanzó un modelo mucho más convencional, el GMC Sierra EB, hermano menor del Hammer EB y primo directo de la Silverado aunque posee prestaciones incluso mejores que la de este último y bueno, pese a tratarse de un modelo totalmente eléctrico las líneas maestras de los vehículos de GMC siguen aquí presentes con unos faros LED con forma DC y formas robustas eso sí, posee un toque mucho más futurista aquí como muestra el mismo diseño de los faros o de su parrilla completamente cerrada y bueno en todo caso, tanto la sección lateral como la sección posterior trasera sigue mostrándose y posee un aspecto bastante funcional y actual y bueno bueno, la línea Sierra EB se compone con cuatro versiones diferentes Elevation AT4 y Denali a las que se suma como edición limitada de estreno la Denali Edition 1 y bueno, de serie esta Sierra EB ofrece ya llantas que tiene 33 pulgadas y llantas 18 aparte de una moderna sección interior que va incluso más allá que la Silverado con una enorme pantalla central que tiene 16,8 pulgadas con formato vertical situada en el centro del salpicadero mientras que en el puesto de conducción se encuentra una pantalla de 11,8 pulgadas como tablero de mandos y bueno el AT4 adopta un enfoque más off-road con neumáticos que pasan de ser de tener 35 pulgadas y una mayor altura libre al suelo que tiene 51 milímetros aparte de poseer funciones bastante interesantes ya vistas la Hammer ED o las camionetas Cadillac como el Terrain Mod el Craft Walk y las cuatro ruedas direccionales el asistente de conducción autónoma Supercross y bueno la Denali añade aparte de eso una interesante suspensión neumática adaptativa capaz de ajustar la altura hasta tener 51 milímetros o la posibilidad de realizar cargas rápidas que tienen como potencia hasta 350 kilowatts y el colofón final llega con la versión de estreno Denali Edition 1 que remata el equipamiento con un techo panorámico un Head-Up Display y el sistema de sonido marca Bose y bueno como la Silverado ED esta GMC CRD posee un chasis con una sola pieza que integra el famoso y avanzado paquete de baterías Ultium con él nuevamente se encuentra aquí teniendo como autonomía 644 kilómetros y unas cargas ultra rápidas que son de hasta 350 kilowatts con la que se puede obtener como autonomía 161 kilómetros en tan solo 10 minutos gracias a su tecnología de 800 voltios en CC y bueno aparte de eso aquella carga aquí también permitirá incluso que actúe como un generador para otros aparatos incluso GMC afirma que esta sierra podría ofrecer suministro para las necesidades esenciales de una casa por 21 días siempre que se posee las conexiones necesarias y bueno no obstante donde ya se demarca de la Silverado es su potencia la Sierra EB llega con una potencia superior tiene 764 cb y como par máximo tiene 1063 nm o newton metro como quieran decirle que le permite tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora a tan solo 4,5 segundos aparte de remolcar hasta 4,3 toneladas y cargar con 590 kilos y bueno según anunció General Motors esta GMC llegará a los concesionarios a principio del año 2024 eso sí al principio con la Denali Edition que arrancará con el precio de 107 mil dólares algo así como 103 millones de pesos chilenos y que ya está admitiendo reservas y bueno y con esto me despido adiós que a mi fuera chavo